Ciudad de México, el Universal. En punto de las 5.20 horas, y tras 4 horas y 35 minutos de vuelo, el presidente Enrique Peña Nieto arribó esta mañana, a borde del avión presidencial Presidente Juárez TP-02, al hangar presidencial de la Ciudad de México. El presidente retrasó su regreso a México, tras concluir sus actividades en Nueva York en el marco de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas, debido a una falla en el avión presidencial José María Morelos y Pavón TP-01. Al filo de las 22 de ayer miércoles, la Presidencia de la República confirmó que el avión José María Morelos y Pavón presentó una falla y sería reemplazado por el avión Presidente Juárez para transportar de regreso a México al presidente Peña y su comitiva. Funcionarios de la Casa Presidencial detallaron que el avión presidencial adquirido por el gobierno del presidente Felipe Calderón, y que entró en operación el 10 de febrero de 2016 presentó nuevamente una falla en una tarjeta de la computadora de vuelo. Esta falla ya la había presentado el TP-01. El 23 de julio pasado, momentos antes de viajar a Puerto Vallarta donde el presidente Peña participaría en la cumbre de la Alianza del Pacífico, se informó del desperfecto y sobre la misma plataforma el redondo cambio, incluso la comida, al TP-02. El TP-02 voló al filo de las 17 a Nueva York para llevar de regreso al presidente Peña la Ciudad de México. ¡Gracias!